El príncipe del trópico, Raúl Y la chica del fin, 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 fin Buenas noches, Andamarda A gozar, río y una bulla A gozar, río y una bulla A gozar, a gozar, a gozar, a gozar Vergeñita, torre de hoy se fue No se quise tu querer no y se fue Quisiera volver, y ahora eh Quisiera volver, me hiciera volver A gozar, a gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar, a gozar Con esa mano arriba, esa mano a todo el mundo, ¡eh! ¡Ya! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. Ahora sí tengo a dar la fe, ahora sí tengo a dar la fe. Y mientras yo, yo vivía sufriendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. ¡Ah! ¡Para para mí, para mí de ahí! ¡Tac, tac, tac, tac! ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? ¡Abusadoras! 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 ¡Sí! ¡Con la mano! ¡Este es tu swing! Con la mano arriba, todo el mundo con esa mano arriba, con la mano arriba y en la palma. ¡Tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Bum! ¡Suis! ¡Gracias! 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 Abusadora, abusadora, vamos. A ver, Santa Marta, el que vino a gozar, que me levante esa mano y haga una huya conmigo. Todo el mundo, todo el mundo, que suene. ¡Fue, fue, fue, más fuerte! ¡Fue, fue, fue, fue! Con una palpita, una palpita, una palpita nomás, pero que suene. ¡Fue, fue, más duro! ¡A la dos palmas! ¡En la cosa! ¡Y ahora con tres palmas! ¡Regálame cuatro, Santa Marta! Señoras y señores, tengan dado muy buenas noches. ¿Y qué se siente esa huya para Santa Marta?